bueno acá estamos hoy presentando a la odontóloga y lana golfart lo dije bien perfecto bienvenida cómo está ya cómo está bien este y lana hoy vamos a hablar de prevención prevención en la odontología en la odontología bien se puede prevenir como eso depende de la conducta que vamos teniendo contanos contanos un poco bueno en realidad el tema de la prevención es como lo básico que tenemos y la fortuna más grande para justamente prevenir cualquier enfermedad que vaya surgiendo después dentro de la prevención también nos basamos mucho en lo que es la información totalmente la información es como nuestra de amuleta de batalla para poder abarcar a toda la población y poder estar todo el tiempo informándoles y explicándoles también los cambios que van surgiendo con normalidad nosotros desde el embarazo donde se está gestando el bebé hasta el adulto mayor pasamos por muchas etapas diferentes etapas de las cuales es importante para el odontólogo o para el profesional de la salud o para cualquier persona justamente tener información de cuáles son los cambios en normalidad que se van dando siempre es importante ver al individuo sano somos todo un individuo entero no podemos hablar solo de salud bucal entonces es importante que todos conozcamos esos factores que van siendo de riesgo y los que siempre son factores normales que van acompañando ese crecimiento claro entonces esos factores de riesgo nosotros los odontólogos vamos a ir evaluando y vamos a ir acompañando también si vemos que hay alteraciones que están relacionadas con esa salud bucal pero que quizás sea índole de otro profesional de la salud claro porque uno tiende a pensar como que siempre tendemos a pensar como como cosas separadas la boca por un lado no las manos los o sea los pies el pelo es como como que como que si estuvieran aislados del individuo claro y hay cosas que se repercuten en la boca que tienen que ver con otras otras situaciones que están pasando en el organismo por supuesto al revés también por supuesto al revés también y justamente esos factores de riesgo que depende la etapa también la edad estamos hablando en este momento vamos a empezar a hablar de lo que es niños y luego quizás podamos abarcar en otros momentos en otras charlas factores de riesgo más abocados a lo que es hasta adulto mayor pero nosotros tenemos un proceso de vida desde el niño hasta el adulto mayor que van van surgiendo diferentes etapas claro en los niños nosotros vamos a tener que controlar desde que nacen hasta los tres años determinados factores de riesgo y también ir viendo que sus cambios están dándose dentro de la normalidad por ejemplo muchas veces nosotros tenemos diferentes causas que generan las patologías ahí vamos con la prevención esas causas que generan la patología pueden ser causas muchas de genéticas adquiridas ambientales hereditarias entonces hay cosas que son las que nosotros podemos actuar e informar a la población claro tenemos causas por ejemplo vemos a niños chiquitos que tienen hábitos o han tenido resfríos continuos y de repente se les volvió un hábito el respirar por la boca entonces quizás no hay nada patológico que obstruya esa respiración por la nariz pero le quedó más fácil y se acostumbró a respirar por la boca ese respirar por la boca por ejemplo como como un hábito va a traer muchas consecuencias en cómo se da el desarrollo de esos maxilares tanto sea superior como inferior la posición de la lengua y va a ir cambiando esa posición o sea ese crecimiento de los huesos que estaba determinado de genéricamente de alguna manera ese medio ambiental va a ejercer una fuerza que va a estar cambiando totalmente va a empezar a hacer que las arcadas dentarias empiecen a ser estrechas más triangulares los dientes no van a tener mucho espacio donde crecer se van a piñar y lo más importante que muchas veces yo les comento a los papás es que reeducar esa función a ser educar esa respiración les puede cambiar la vida porque tienen un mejor descanso la oxigenación es diferente cuando el aire entra por la nariz que la nariz para respirar claro tal cual tenemos determinadas células en la nariz tenemos determinado circuito que está preparado para que ese oxígeno llegue más limpio y más acorde a todo el cuerpo humano y ahí también tiene que ver lo que es la postura del individuo muchas veces el niño no puede respirar cómodamente por la nariz para respirar por la boca adopta una postura más encorvada donde también ahí el maxilar superior se adelanta entonces vamos teniendo repercusiones en todos los ámbitos verdad entonces ahí hablamos de mandarlos con tener una consulta con otorrino tener un este obviamente una reeducación a nivel fonoaudiológica también una consulta con el tema postural con un fisiatra o una reeducación a nivel de postura entonces bueno a nivel odontológico en cuanto a lo que es el crecimiento de los huesos va a estar dado por muchos factores y más esos huesitos tan tiernitos que están como como recién armándose y tomando toda su vitalidad o sea que es importantísimo ir la visita y la información al odontólogo desde cuando desde antes de nacer desde que la mamá está embarazada nosotros siempre recomendamos que vengan a que vayan al odontólogo y que realmente se informen se informen de cómo va a tener que hacer esta higiene el bebé que es importante también luego cuando van creciendo sus dientitos siempre teniendo controles cada seis meses para ir viendo que va todo en como debe ser más o menos dentro de la norma y también para ayudarlos con enfermedades de encías con tema de caries todo va a estar relacionado muchas veces tienen una genética quizás muy buena en cuanto sus papás o sus abuelos han tenido un desarrollo de sus huesos muy bueno con huesos grandes en una buena relación entre ambos entre ambos y y ahí hay veces que quizás los factores no van a repercutir repercutir tanto pero cuando tenemos un ambiente un terreno donde no estamos en las mejores condiciones cualquier cosita sea una caries que archique el perímetro del arco sea un hábito de respiración chupete mamadera azucarada que genere caries o sea va todo estando en relación entonces es importante poder controlar esos factores explicarles qué está bueno cuando van dándose cambios que es normal que los papás a veces no saben entonces bueno es importante justamente toda la información ir controlando de los también claro me dejás helada con esto que me decís no de la de los niños que tienen resfrío que empiezan a respirar por la boca porque es como nunca se me hubiera ocurrido es un hábito de los más comunes porque uno piensa siempre como en lo en el chupete en la mamadera en el consumo de golosinas es como lo más frecuente no que uno piensa el dedo también no claro que tienden a chuparse el dedo también porque el dedo había y niños que a veces es terrible hasta no se quedase chupar el dedo y bueno todas esas cosas uno como bueno más visto pero realmente lo del refrío y la formación de 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 o sea desde lo que vos hablás es hasta un mala postura de la columna o sea es como impresionante lo que terminas decir si tendremos que prestar atención las funciones en lo que respecta a nosotros en la cavidad bucal sea la respiración la deglución porque tenés una mala respiración la posición de la lengua no no va a ser la correcta entonces ahí vamos a estar también teniendo una dificultad de que a veces el niño traga o ya se te convierte en un adulto que arrastró ese hábito y tiene una se transforma una mordida abierta que nos llamamos nosotros le llamamos así que es cuando los maxilares no ves una separación entre ambos en la parte de adelante sonríe la persona lo que sea y hay una separación y aparte le cuesta hasta comer o sea no uno no puede prensar con los dientes de adelante la comida entonces este bueno las funciones la respiración la deglución la masticación la afonación a veces cuando son niños si tienen una arcada muy chiquita un paladar estrecho en ese caso este está todo relacionado y no te olvides que nosotros a nivel de huesos y músculos estamos la cabeza está continúa toda la parte muscular a nivel columna y y todo si hay alguna alteración en alguna de las partes la otra va a tratar de equilibrarlo claro si tenemos la cabeza en una posición que está tratando de ayudar a poder establecer algo que está pasando a nivel de la boca que esté no esté bien la cabeza va a tomar una posición o de costado más adelante o más atrás eso la columna lo va a equilibrar entonces a nivel de la columna podemos empezar a ver alteraciones como una actitud postural escoliótica o sifótica o lordótica o sea va a estar todo relacionado con tratar de mantener la cabeza es el como que la balanza el equilibrio entonces bueno va a estar compensando todo súper interesante lo que aprendí hoy contigo muchas gracias muchas gracias siempre 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 a pie aprendo con con los invitados con y bueno súper interesante una pregunta los bien cortitas los niños bebés cada cuánto tiene que dar el odontólogo bueno mira generalmente nosotros entre tres y seis meses dependiendo un poco de cómo va evolucionando era eso gracias no por favor